Música 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 ¡Va a pasar, va a pasar! ¡Vamos, ahí, vamos! ¡Vamos! ¡José, entra! ¡José, entra! ¡José, entra! ¡Vamos, José! ¡Que entra, Gerardo! ¡Que entra, José! ¡José! ¡Púrse, púrse! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vente, vente, vente! ¡Woo! ¡Vamos, va, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Sé! ¡Bien! ¡Bueno, José! ¡Puerta, puerta, puerta! ¡Eso, portero! ¡Eso, portero! ¡Eso! ¡Eso, portero! ¡Eso, portero! ¡Puerta, puerta, puerta! ¡Puerta, puerta, puerta! ¡Viene! ¡Puerta, puerta! ¡Gracias! Pero José siempre le echa ganas. José todo el tiempo que lo ha dicho le echa ganas. ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Guau! ¡Silver, carajo! ¿A rato le pongo a lavar atrás a esta señora? ¡Vale! ¡Vale! ¡Quiero socorro! ¡Vale! ¡Vale! ¡Coffre en el uno! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!